Más con gracia Siempre que me pregunto, que cuando como yo, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, yo contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Y lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás ¡Gracias! Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Oscar, Mataná Sacks, give it up, Oscar ¡Gracias por ver! Más donde sea Maestro Lando ¡Ya se puede! Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más te quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Que quiero desesperar Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás INTENÉE ¡Hasta que dolar la gente para el piano!